...para hablar entre cajina y tal, no sé qué... No, no, nos vamos, nos vamos a quedar un rato. Simplemente queríamos pedir un fuerte aplauso para unos compañeros de ruta, unos compañeros de... de garitos, del sufrimiento este que tiene la música. Hay días, como hoy, que son las hostias. Nuestros queridos almas mudas, por fin... ...y queríamos que les dedicáseis una jodida, o vacío, una conjonante galileo que se sientan las putas manos arriba. Por ello. ¡Gracias! 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 ¡Gracias!